Sí, el día de hoy vamos a tocar un tema que es los temblores, como lo vivimos nosotros. Así que bueno, comencemos. Para los que no saben, Venezuela muy pocas veces tiembla, es rara vez que suceden estas cosas. Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir esto, en realidad yo, primera vez que siento temblores, y no somos un país como Chile, o México, o el mismo Perú que estamos acá, o Japón, que es algo muy frecuente. Por eso es que para nosotros, bueno, sí, ha sido algo nuevo, y bueno, ha sido un poco difícil acostumbrarnos a estos temblores. Bueno, pues, vemos que la gente de acá es muy calmada sobre esto, porque, mira, si se tiembla un poquito, nosotros nos alarmamos y salimos, y vemos que nadie sale, y la verdad es que eso nos llamó mucho la atención, pues, y es porque aquí las personas, o me imagino que en los países estos donde tiembla, ya están muy acostumbrados. Y ya me imagino que ellos deben saber cuándo alarmarse, cuando viene un temblor o algún terremoto de una gran magnitud, pues. Nosotros vivimos anteriormente en Ecuador, duramos allí cinco meses aproximadamente, y fue la primera vez que realmente comenzamos a sentir sismos frecuentes. Hay un video anterior en que yo comentaba que ya había, estando en Venezuela, sentido algún, no, que otro sismo, pero realmente eso ocurre ya, como dice David, es raro que suceda, y si sucede, no es de una magnitud muy, muy, muy grande. Exacto. Eh, sin embargo, bueno, sí, en Venezuela han habido, este, terremotos, desastres naturales de gran importancia, eh, pero el que más se comenta es un terremoto que hubo en el año 1967, que destruyó, este, gran parte de la capital, eh, Caracas, ¿no? Eh, de resto, sí ha habido uno que otro terremoto también, este, estuvo también uno que fue bastante importante, que destruyó, eh, eh, parte de, 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 ciudades del estado Sucre, como, Cariaco. Cariaco, sí. Este, tú lo debes saber muy bien porque vivías por allá. Justamente, sí. Sí. Este, eh, pero realmente, como decía David, no es algo que sea frecuente, por lo que a nosotros nos, eh, ha costado un poco acostumbrarnos a estos sismos, este, eh, tan, tan frecuentes, ¿no? Sí, soy. Este, nosotros, este, eh, recién cuando llegamos a Ecuador, eh, a la semana de haber llegado, este, eh, vivimos el terremoto, eh, que devastó toda la costa. Nosotros, por supuesto, estábamos en, en Quito, cuando ocurrió esto, pero el temblor logró asentirse en la capital ecuatoriana, y, eh, nosotros apenas teníamos una semana de haber llegado cuando esto sucedió. De ahí en adelante, eh, pues, este, comenzamos a sentir lo que denominaban las supuestas réplicas, que luego estaban dudas si eran o no réplicas, porque, eh. Eran bastantes. Eran muchísimas, y eso duró cinco meses aproximadamente, eh, los temblores nos despertaron de madrugada, este, y, pues, eso, nosotros no estábamos acostumbrados, así que vivíamos en una alarma constante, y en un miedo constante, vamos a poner, vamos a poner un pedacito del video, que grabamos en esa oportunidad, cuando vivíamos en Ecuador, y que contamos nuestra anécdota sobre estos sismos que sentíamos allá, en Quito. Claro, eh, claro, eh, nosotros, el día del telemoto, nosotros estábamos en un centro comercial, eh, y, y, bueno, sentimos que todo empezó a temblar, y, 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 y yo vi a los fitirinos moverse, y los maliquillos rogarse, y todo. Jamás, jamás, en su vida, había vivido, ni siquiera un temblor, entonces, este, él, como que no sabía mucho de lo que estaba pasando, yo, yo sí había vivido unos cuantos temblores ya en mi vida. Y el más fuerte que he sentido, este, fue cuando, este, eh, uno que hubo en Caracas, pero los que viven en Caracas, seguramente se deben acordar muy bien, fue un temblor que hubo hace más o menos unos cinco años, eh, fue a esto de las cuatro de la mañana, seguramente a muchos los expertos, y nos paró de su cama, no ha parado de temblar, de verdad que ha temblado muchísimas, unas seis veces ya, más o menos, ajá, seis veces más o menos, y, de verdad que, bueno, este, casi que todos han ocurrido en la noche, en la noche, no a las ocho, sino a las once, doce, tres de la mañana, ya cuando tú estás acostado, y, y, le gusta molestar en las noches, le gusta molestar en las noches, y, la verdad, bueno, pero lo cierto es que ya nos hemos acostumbrado, y nos hemos habitado un poco esto de que siempre tiembla, sin embargo, este, de hecho, la gente, que me escribe desde Venezuela, o, o, desde otro lugar, me dice, ay, como estás, fue el temblor, supe que temblor, que, como estás, y yo le digo, bueno, ya estamos variados, pero estamos bien, jajaja, porque estamos terminando muy, muy fuerte, y yo pensé que todo se iba a caer, y, bueno, total, que, eran las doce de la noche, ya, estábamos acostados, y, este, nada, este, pasamos como dos horas afuera, y, nada, bueno, ya ha sido como, ya todo se ha convertido en un hábito, Bueno, sí, ya llevamos casi dos años, eh, experimentando estos temblores, estos movimientos telúricos, eh, el cual que, nos hemos, tanto, ya, acostumbrados, porque, lo, venimos sintiendo desde Ecuador, y, ahorita, también, en Perú, y, o sea, es difícil, porque, igualito, nos alarmamos, pero, ya, nos hemos acostumbrado, como que, bueno, este, suave, o, no, este, si es fuerte, como el que, fue el último, ahorita, que, se registró, por, 7.3, y, ahí, si, yo salí, gritando, como una niña, jajaja, a ponerla, calmate, jajaja, pero, sí, entonces, o sea, uno, ya está, acostumbrado, o sea, porque, ya, ya, nos hemos, como, especie, adaptado, de que, esto es algo normal, pero, igual, nos, no es que nos alarmamos, pero, sí, como que, bueno, ya estamos, este, ¿cómo se dice?, como preparando, o, preparados, ya, o sea, ya, como que, un poquito, aguantamos la calma, eh, pero, sí, nos hemos adaptado, pues, nos hemos acostumbrado, ya, que esto es normal, parte, ya, del, del país, durante nuestra estadía, en Ecuador, llegamos, a sentir, aproximadamente, 10 sismos, eh, fuertes, digamos, eh, la mayoría ocurría en la madrugada, así, que, nos despertábamos, súper asustados, pasábamos, casi, que, toda la noche, este, en el patio de la casa, donde vivíamos, porque, realmente, eh, nos daba mucho miedo, este, eh, volver a entrar, y, y nos costaba mucho agarrar el sueño, por lo mismo, de que no estábamos acostumbrados, a este tipo de eventos, ¿no?, eh, recuerdo, este, eh, cuando ya habíamos planificado, venirnos a Perú, pero todavía vivíamos en Ecuador, eh, un poco el desconocimiento, y el no saber, eh, recuerdo, que yo, en el último temblor, que hubo en Ecuador, que fue bastante fuerte, este, yo, lloraba, y, abracé a David, y le dije a David, que, jeje, que ya, quería irme a Perú, porque ya, este, no podía seguir viviendo con esto de los sismos, eh, hubo un poco cómico, porque, este, quizás, yo pensaba que, mudándome de país, eh, de Ecuador a Perú, este, ya, ya se iba a acabar el tema de los temblores, pero, eh, jeje, llegando a Lima, también, llegando a Lima, bueno, al mes de haber llegado, sentimos un temblor bastante fuerte, así que dijimos, no, jeje, ya, nos toca, o nos acostumbramos, o, pues, nada, ya, de ahí en adelante, hemos sentido aproximadamente 15 sismos, eh, fuertes, que, bueno, para nosotros, han sido fuertes, seguramente, para los peruanos, o los ecuatorianos, que nos escuchan, dirán, eh, que fuerte esto, pero, o sea, que exagerado, pero para nosotros, claro, para nosotros, que no estamos acostumbrados, si han sido, este, temblores fuertes, no, son temblores que exceden la magnitud de 4 puntos, eh, o 4.5, este, y ya para nosotros, eso sí es un temblor fuerte, creo que en el verano pasado, fue cuando sentimos más temblores, estando en Lima, y ahora, pues, que ha llegado el verano nuevamente, y estamos en Ica, eh, hemos sentido, creo que se han intensificado, este, también. Nosotros, hemos aprendido mucho, en, en este trayecto, en que hemos sentido todos estos sismos, realmente, al principio, era muy difícil para nosotros, perdíamos la calma. También acá dicen, que cuando hay mucho viento, es porque se va a acercar un temblor, o sea, aquí en Ica, he escuchado mucho, que, mira, no, cuando hay mucho viento, mucha paraca, es que posiblemente va a temblar, entonces, imagínate, sentimos un viento, un viento, y yo, nosotros, o no, prepárate, no dormimos esta noche. De igual forma, hay muchos mitos acá, que, pueden ser, o sea, que no sean ciertos, o no, pero, igualito, uno, de que vuelan, vuelan, como dicen, pues. Sí, por si acaso. Claro. Bueno, nuestras recomendaciones, en particular, sobre todo, lo que hemos leído, y lo que hemos investigado, a lo largo de estos, eh, casi dos años, que venimos, este, viviendo, o experimentando, este tipo de sismos, nuestras recomendaciones son las siguientes. La número uno, tengan siempre una mochila de emergencia a la mano. Yo sé que a veces es difícil, este, porque mucha gente, a lo mejor, que pierde la calma con facilidad, eh, sale corriendo y se le olvida la mochila de emergencia, pero siempre es importante tener una mochilita de emergencia, donde tengas, este, por lo menos un enlatado, donde tengas agua, donde tengas, quizás, un poquito de alcohol, donde tengas una linterna, porque casi siempre cuando hay un sismo, este, este, si es fuerte, es, exacto, se va la luz, entonces, siempre es importante, este, tener esa mochilita de emergencia, para, para estar precavidos, no, a la hora de un, de un terremoto. Claro, la ponen ahí al lado de la puerta de la salida, pues, bueno, vemos que ahí está la mochila, güey. Como segunda recomendación, eh, y lo que sugieren los especialistas sobre el tema, es que si puedes salir de la casa, o del, eh, equis edificación, lo hagas, ¿no? Eh, pero si el movimiento es muy fuerte, y no te da la oportunidad de salir, lo recomendable es ubicar un objeto que sea, eh, resistente, eh, o algún mueble que sea resistente a, a cualquier impacto que caiga de, de arriba, pues, o sea, si se va a desplomar el, el techo, si Dios lo quiera, que ubiques a un objeto o un mueble que sea resistente. ¿Por qué? Este, porque, eh, los mismos especialistas recomiendan que uno se coloque de a un costado o al lado de ese objeto, eh, que puede resistir ese impacto superior, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Cuando cae el techo o equis estructura superior, eh, cae sobre ese mueble y, este, va a crear un, un espacio que denominan el triángulo de la vida. Ahí donde está, se, se produce ese espacio, es donde uno se debe colocar, para, para resguardarse, ¿no? Eh, recomiendan en posición fetal también que te acuestes, justamente al costado de ese dicho objeto o mueble, para poder resguardarse. Si es de madrugada, este, y estás, obviamente, durmiendo y te agarra estos movimientos, lo recomendable es echarte hacia el piso del lado de la cama y, este, esperar, porque la cama también es, eh, posible un, es un mueble del que ahí también se produce eso, lo que había mencionado, el triángulo de la vida. Igualmente, si estás, eh, o en la computadora, o viendo televisión, sentado en la, en un mueble, es recomendable o ponerse de un, al costado del mueble, de igual forma, si estás en la computadora, ponerte al lado del escritorio, nunca debajo del escritorio, sino al lado del escritorio, porque ahí es donde se produce lo que ya había mencionado. Otra recomendación es, aléjate de las ventanas, porque esto, con el movimiento telúrico, muy fuerte, puede romperlas y, eh, por supuesto, los vidrios o algo, pueden ocasionarte algún tipo de daño. Y, por supuesto, y aunque sea muy difícil, pero es primordial, es mantener la calma. Bueno, con esto ya hemos concluido el video por el día de hoy, espero que, como siempre, haya sido de mucha utilidad. Si, ustedes nos pueden también dar sus sugerencias, lo pueden hacer, eh, comenten abajo, eh, las sugerencias o tips que tengan, que nos puedan también ayudar a nosotros, que no estamos acostumbrados, porque venimos a un país que no es sísmico. Entonces, lo ponen abajo, eh, ah, y una última recomendación, eh, sé que es verano, sé que hace mucho calor, pero traten siempre de dormir con ropa por si les toca salir corriendo. No les vayan a ver calatos, como dicen aquí. Sí. Sí. No es porque no haya sucedido. Así, nos despedimos, y bueno, hasta la próxima. Ya. Chao. 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 Gracias.